La Noticia de Venecia 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 Vamos con nuestra corresponsal Mayra Martín Buenas tardes Mayra, nos encontramos en Alcoso Carrera 30 en la excepción de carne En estos momentos me encuentro con dos empleados de Alcoso quienes nos van a responder algunas preguntas Muy buenas tardes señor Buenas tardes señorita Señor, ¿nos puede contar qué significa HASA? HASA es el análisis de peligros y puntos críticos de control Se podría resumir en un sistema de calidad que garantiza la inocuidad de la carne Esto quiere decir que está libre de contaminación microbiológica, química y física ¿Por qué el costo está certificado en HASA? Sí, todos los empleados están avalados por el ente certificador SGS en el sistema HASA ¿Y los empleados se encuentran certificados? Sí, buenas tardes Por el SENA se encuentran 15 personas certificadas en normatividad vigente y cortes según la solicitud del cliente Esta certificación tiene una duración de dos años ¿Qué áreas trabajaron para lograr la certificación de HASA? Sí, lideradas por el área de calidad y apoyadas por el área, la sección de carnes Y apoyadas por logística, bodega, mantenimiento y administración ¿Tienen algo más para decir? Los invitamos a la sección de carnes del costo Carrera 30 porque el costo es una ganga Bueno, esto fue todo por hoy desde el costo Carrera 30 Les habló Mayra Martínez, vamos para estudio Ahora vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos Hoy quiero mostrarles una de las ventajas de Compranatos Que es ganarse el 50% de descuento en el total de sus compras Eso sucede de lunes a viernes cada 25 clientes Los fines de semana cada 50 clientes Cuando un cliente gana puede hacerle disminuirle su bono en la próxima compra Tan solo oprima el botón En otras noticias, en Alcosto nos informan que ahí les ofrecen las mejores exhibiciones del país Vamos con nuestra corresponsal, Cindy Bar Buenas tardes Mayra, me encuentro en Alcosto de la 170 con uno de los jefes que nos va a colaborar Buenas tardes, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, con mucho gusto ¿Por qué Alcosto tiene las mejores exhibiciones? Alcosto son uno de los mejores almacenes de Canadá ya que nosotros vendemos al por mayor Ya que si tú ves, las exhibiciones de Alcosto son muy grandes con muchos productos Esto es llamativo para los clientes impulsar la compra de los productos y para los almacenes Muchísimas gracias Con mucho gusto Buenas tardes, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, con mucho gusto te la puedo responder Buenas tardes Cuéntame, ¿cómo se hace una exhibición? Claro, se hace en forma de cubos simples y en formas decorativas Cuando es un producto en bolsa se dispone de forma horizontal Y solo se utiliza por taprecio y con el tamaño corto y con el peso especificado Y solo se utiliza producto y precio ¿Qué se debe tener en cuenta para una exhibición? Sí, claro, se debe tener en cuenta que el producto esté en buen estado y que no llegue roto Y también que esté bien empacada las casas correspondientes Muchísimas gracias Bueno, con gusto Buenas tardes, ¿te puedo hacer una nueva pregunta? Sí, con mucho gusto ¿Qué producto va a manipular para hacer la exhibición? El producto que voy a manipular es papel higiénico marca el costo Como podemos ver, aquí podemos ver un ejemplo ¿Qué tipo de exhibición va a ser? Una punta de góndola Una punta de góndola Es aquella que está ubicada en los extremos del lineal La cual le facilita al ceder al cliente fácilmente el producto que busca E incita a la compra inmediata y genera que se aumenten las ventas Únicamente se hacen temporadas Eso es todo con mucho gusto Muchísimas gracias Bueno, esto fue todo acá en el costo de la 170 Quien les habló, Cindy Vargas Sigan ustedes en estudio Y siguiendo con la noticia Nos acaban de informar que el costo nos ofrece el mejor servicio del país Vamos a nuestro corresponsal, Francisco Herrera Buenas tardes, nos encontramos aquí en el costo de la 38 Para preguntarle a los clientes qué opinan acerca del servicio del almacén Buenas tardes, señor Qué pena me interrumpo Quisiera hacer unas preguntas de cómo le ha parecido el servicio que acabaron de brindar Me agrada mucho el trato que tiene el almacén Porque sin importar en lo que ya están haciendo Y pueden ofrecer el servicio Muchas gracias, Cindy Vargas Bueno, y ahora nos vamos a observar a otro cliente Y luego en el directo, veamos qué opinan acerca del servicio del almacén Buenas tardes Buenas tardes, les he ido a la conclusión de esta palabra Y me ha dado un camino a ti Para hacer un camino a ti Para hacer esta vez Y a veces los turistas ya avanzan, las patas propias O en la turista a ver, bueno, te va a hacer Eh, ¿cuánto vale? Un camino a ti Sí, por favor, dame una vez ¿Pero si vas a trazar algo más? No, señor Pero, por lo tanto aún Alba Por favor Buenas tardes, señor Qué pena me interrumpo Buenas tardes ¿Cómo le ha parecido el servicio del almacén que le acabaron de brindar? Buenas tardes El servicio me pareció muy bueno Me gusta que saludan Me gusta mucho que saludan y se preocupan por la necesidad del cliente, y me sentí bien atendido. Muchas gracias, señor, que estén bien. Aquí les habló para Francisco Herrera, para Noticias Senal Costo, compañeros en el estudio. En otras noticias, nos vamos a una capacitación de salud ocupacional que nos van a dar en el Punto de Venecia. Vamos con nuestro corresponsal, Elio Castro. Buenas tardes, Mayra, me encuentro de nuevo en el Punto de Alcosto, Venecia, con el grupo de trabajadores que en el día de hoy nos van a hablar sobre seguridad industrial. Buenas tardes, cuénteme cuál es la posición correcta para manipular una caja. Muy buenas tardes, la buena posición para manipular una caja o varias cajas es siempre manteniendo, perdón, es siempre flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta. Siempre se hace de esta forma, ¿sí? Y nunca de esta forma porque puede causar lesiones de la cadera o la columna. Siempre se carga una caja de esta forma y puede girar completamente a su cuerpo. Y en el momento de descargar una caja, siempre se hace, siempre se flexiona las rodillas y siempre mantiene la espalda recta. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a la contar a las empleadas de Alcosto. Buenas tardes, cuénteme cuál es el peso máximo para levantar una carga. El peso máximo para levantar una carga, 25 kilogramos para los hombres y 12.5 para las mujeres. Muchas gracias. De nada. Ahora vamos a hablar con otro empleado de Alcosto. Buenas tardes, cuénteme cuál es la posición correcta para manipular un gato hidráulico. Buenas tardes. La posición correcta siempre tiene que ser con la espalda recta, con un pie adelante y otro atrás para mayor estabilidad. Si la carga es muy baja, toca empujar, pero si la carga supera la visión, toca al lado. Y en la compañía hay un ayudante para que le avise y le ayude. Y la capacidad máxima es de 2.000 kilos. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar con una de las jefes de Alcosto que nos va a hablar de los beneficios que tienen sus empleados. Buenas tardes. Buenas tardes. Para nosotros es muy importante tener afiliados a nuestros empleados, a la ARP, Administradora de Riesgos Profesionales, AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, EPS, Entidad Promotora de Salud. Para nosotros es muy importante capacitar a nuestros empleados para evitar a los accidentes tanto como en el punto y tanto como en los empleados. Muchas gracias. Esto fue todo en el Punto Alcosto. Venir, echarle saludos, yo, Castro, para el canal Alcosto Sena, sigan con ustedes en estudio. Ahora vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Alcosto te invita a que dones las cuentas a una publicación para ayudar a personas con discapacidad cognitiva. Es muy fácil. ¿Cuál es el producto? Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y eso es todo. Y también recuerda que puedes reclamar el certificado de donato y vuelto. Gracias. Gracias. Cindy Vargas. Buenas tardes Diego. Gracias. Gracias. Inferior. La mercancía menos visible e difícil acceso para el cliente. Por eso es que se caracteriza. También es indispensable tener en cuenta la rotación de las fechas. Por eso es que Alcosto es considerado como uno de los mejores almacenes de cadena. Eso es todo con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por acá me encuentro con otro trabajador en Alcosto. Mirándole el surtido. Sí, buenas tardes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Con mucho gusto te respondo la pregunta. Buenas tardes. ¿Qué se debe tener en cuenta en el surtido? Sí, claro. Se debe tener en cuenta la dimensión del surtido que son la amplitud, que es el número de familias. Aquí como vemos tenemos Coca-Cola y Postobón. También se debe tener en cuenta la anchura, que es el número de caras. Aquí vemos más caras, como vemos acá. Y la profundidad, que es el número de productos de adelante hacia atrás. También se debe tener en cuenta la coherencia, que es la correlación y satisfacción de los productos seleccionados. Y el dinamismo, que es el continuo lanzamiento de los productos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, eso fue todo. Acá en el costo de la 170. Quienes habló sin diorga, sigan ustedes. Nos cuentan que en Alcosto manejan una excelente limpieza y desinfección en el almacén. Nos vamos con nuestro corresponsal, Mayra Martín. Buenas tardes, Mayra. Me encuentro en Alcosto Carrera 30, en el pasillo de harinas. En estos momentos me encuentro con dos empleados de Alcosto, quienes nos van a mostrar y explicar cómo se debe realizar una buena limpieza. Buenas tardes. Buenas tardes. Joven, ¿nos puede contar qué implementos se utilizan para realizar una buena limpieza? Sí, claro. Estamos utilizando el gatilólico para sacar la estiva, el recogedor, la escoba, el trapero y el balde con agua. Muchas gracias. Joven, ¿cada cuánto realizan la limpieza? Cada ocho días y a veces se la hacemos en la noche. El clave que está en la noche tiene que hacerla muy limpio. Si la hacen muy mal, tiene que agobiar las heras para entregarle el que está de apertura. Muchas gracias. Ahora vamos con otros dos empleados, quienes nos van a mostrar a explicar cómo se debe realizar la desinfección. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, cuéntanos qué implementos y qué clase de desinfectantes se utilizan para realizar una desinfección. Utilizamos una escoba, un trapero y un balde y tres cuartas de cloros al costo por cada cuatro litros de agua con jabón o hipoclorito de sodio 5.25%. Muchas gracias. ¿Por qué es tan importante la desinfección? Para evitar que se desarrollen microorganismos en el pasillo en la cual se pueda contaminar el producto y pueda generar un riesgo al cliente o se dañe y toca llevarlo a verificar. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy desde el costo Carrera 30. Les habló Mayra Martínez. Vamos para estudio. Ahora vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Hola a todos. Los invito a que conozcan los programas que ofrece el SENA a la población con discapacidad cognitiva. Estos son auxiliar logístico en almacenes de cadena, servicios de apoyo logístico, desarrollo de operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento, servicio de apoyo logístico en eventos y otros muchos más según la discapacidad. Si quiere puede ingresar a la página del SENA www.sena.edu.co para mayor información. Buenas tardes, nos encontramos acá en la sección de al costo de la SENA 8 en cambios y evoluciones. Vamos a observar a un cliente y lo entrevistaremos. Buenas tardes, voy a cambiar esta picadora que no me asistió. Sí señor, buenas tardes. ¿Me permiten su factura de conta? Tome. Sí señor, le recuerdo que si se ha pasado los ocho días que hay garantía del almacén, se tiene que acercar a la marca patrocinadora. Permítame un momentico, mi compañera lo va a revisar. Sí, mira, efectivamente la picadora no va a prender, démosle un bono. Sí señor, ya miramos el daño que tiene, le vamos a dar un bono por el cual ustedes se pueden acercar a nuestros almacenes y acercamos. ¿Me caras? Buenas tardes, señor. ¿Qué le pudieron solucionar? ¿Algo? Sí señor, me pudieron solucionar algo, ya que no me pudieron devolver la plata, pero la cual me dieron un bono por el mismo valor del producto o por la cual puedo comprar otro producto por el mismo valor, la cual me dirijo al almacén. Muchas gracias, señor. Que esté bien. Bueno, y ahora vamos a observar a una de las empresas que atención en cambios y evoluciones. Buenas tardes, señora. ¿Me pude informar al costo, si nada, cuáles son los requimientos para un cambio y una evolución? Sí señor, buenas tardes. Lo primero que es que el producto venga en buen estado, que no haya sido manipulado por el cliente. El producto venga en buen estado, que no haya sido manipulado por el cliente. Si se pasan los ocho días, a veces que se... Se tiene que dirigir a la marca para que le mire el producto y le puedan solucionar un problema. Muchas gracias, señora. Aquí les habló Francisco Herrera para el noticiero Alcosto, Senalcosto, compañero de su entienda en estudio. Ahora vamos con los deportes con nuestro corresponsal, Edmil Pérez. Buenas tardes, nos encontramos en el gimnasio Senal, la 52, con una de nuestra instructora de cultura física, Marcela. Cuéntenos, ¿cómo se ha sentido trabajando con este tipo de población? Muy bien. La actitud de los muchachos para asumir los trabajos ha sido muy buena. En su actitud y en su comportamiento. ¿Qué opina el desarrollo que han demostrado sus aprendices? Bueno, eso se evidencia en el comportamiento de los aprendices, en la actitud para las tareas asignadas, el desarrollo que han tenido los muchachos en cuanto a su desarrollo motriz, ha mejorado, aunque hay algunas personas con restricciones médicas para realizar ejercicios, pero se buscan alternativas para fortalecer otras partes del cuerpo que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrevistar a uno de nuestros usuarios. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Andrés Citancio. ¿Qué le parece el espacio que le ofrece el Sena? Lo máximo, es una linda actividad que puede ofrecer en Sena para las personas con buena discapacidad, para que tenga una actividad buena. Me gusta esta actividad, porque esta actividad es lo máximo para la ofrecer la discapacidad, que hace ejercicio, que disfrute los músculos, porque es una buena actividad para ser lo máximo. Muchas gracias. De más. Ahora vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Voy a contarles acerca de una fundación que se llama Belucro, que se llama Belvice Colombia, que ayuda con las personas con discapacidad cognitiva, a través de los programas Amigos del Alma, donde se desarrolla habilidad social, desarrollando amistades de uno a uno con personas sin discapacidad cognitiva. A ver, como el otro programa, Continuidad Laboral, donde se dan alianzas con empresas, desarrollando a muchos jóvenes, desarrollando a vía social y un laboral. Vamos con la parándula, con Natali y él. Buenas tardes, queridos estudiantes, venimos a la parándula. Hola Natali, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Tengo una gran invitada de Senal Costa. Aquí está Leidy. Hola Natali. Hola Leidy. Hola Natali. Hola Natali. Síguete. Gracias mamá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te hay en tu embarazo? Bien. ¿Has recibido apoyo en tu familia? Sí, me ha apoyado mucho en la familia, hasta mi papá me ha apoyado mucho en la familia y aquí también. ¿Y también te han apoyado en tu punto de trabajo? Sí, mis compañeros de tu punto de trabajo me han apoyado mucho, que no sea la fuerza, la que ya han ayudado a esta persona. ¿Y te han entregado tu otación completa? Sí, me han dado tu otación completa, mi otación completa, sentí más cómodo. Gracias Lizzy por estar acá, te esperamos con tu bebé acá. Bueno, gracias Natali. Chao. Chao Leidy. Ah, pero Elio, ¿no tienes un chismo? Claro Natali, me han contado que a la preparadora Sandra Caucali la han cambiado de puesto de trabajo, pero de reemplazo llegó Tatiana Sánchez. Y aquí a mi lado me encuentro con la señorita Tatiana Sánchez. Buenas tardes señorita. Hola Elio, ¿está? Hola Natali. Hola. Nada, bueno. Cuéntame, ¿cómo te ha parecido este nuevo cambio? Ha sido un cambio significativo para mí a nivel personal y laboral. Bueno, ¿cómo te ha parecido este nuevo grupo que tienes? Es chévere, aprendo de cada uno de ellos, pues porque cada uno tiene sus experiencias únicas, entonces ha sido muy interesante. ¿Qué despesas te llevó en el anterior trabajo que tenías? Bueno, siempre he estado con Vesparis y pues realmente es un cambio enorme porque te ha trabajado con un grupo pequeño de personas y pues estar acá con 21 personas siempre genera más responsabilidad. Ok, muchas gracias, estoy feliz por esta nueva etapa que tuviera y gracias por venir. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pero Natali, tú tienes algo nuevo que contarnos, cuéntame. Ah, tengo otra nueva invitada que es de la Universidad Pedagógica. Aquí está una de ellas. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Natali, ¿cómo estás? Hola Elio, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Cómo nació el SENA y no hay idea de ayudar a los muchachos a SENA al costo? Bueno, la idea surge en una clase pedagógica de la carrera, en el séptimo semestre hacemos todo el proceso de gestión en el SENA, en la universidad, nos dan la posibilidad en el costo de ingresar al aula, al grupo que ellos patrocinan e iniciamos todo el proceso investigativo, pues generando varios procesos que al final del semestre van a conocer. Me alegra que estén haciendo esa edad. Gracias. Ah, pero Jennifer, ¿a qué te ha aportado a nivel personal esta experiencia? Bueno, creo que es una experiencia que te aporta a valorar tu carrera, a ver la discapacidad como capacidades diversas, a poder ver otros escenarios donde ustedes pueden empezar a generar cambios, es en el campo laboral. Creo que ha sido una experiencia que compartimos las tres investigadoras que estamos aquí, docentes en formación, que agradecemos totalmente poder entrar a la vida de cada uno de ustedes, de la instructora, de Best Body, del costo y de todos los entes que trabajan en prueba de la inclusión social laboral. Ah, pero hemos sabido que tú te vas a graduar este año. Sí, el objetivo es culminar el proceso ya de pregrado este año e iniciar con otros procesos a nivel formativo, pero seguir apoyando y seguir vincular el tema de inclusión laboral. Gracias Jennifer por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Y te deseo lo mejor en tu lado y en... Eso esperamos. Gracias, buena. Mira, gracias. Ah, pero Elio, tú no tienes otro invitado. Claro, no te voy a contar de los muchachos que se han retirado de este grupo. Y aquí a mi lado me encuentro con el muchacho Elke. Buenas tardes, Elke. Buenas tardes. Cuéntame, sí, sí. Cuéntame, ¿por qué es tu decisión de retirarse de este curso? Tengo tres razones. Primero, no me gustaba estudiar. Segundo, que mi sueño era manejar. Y tercero, que me compraron un furcón. Bueno, cuéntame, ¿qué es la encuentración en estos momentos? Manejando. Bueno, ¿le gustaría aprovechar otra oportunidad que le ofrece la fundación? Sí, por el momento, si no me dan la oportunidad de seguir manejando el carro. Ok, muchas gracias por venir. Les voy a decir, por eso no me va a dar tapas de su vida. A ver. Pero, Nathalie, ¿qué es lo último que vas a contar hoy? Ah, aquí tenemos a uno de los que quedaron contratados del curso pasado. Hola, yo, Nathalie. Hola, Nathalie, ¿cómo estás? Sí, siéntate. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? Muy bien, evidentemente. ¿Te ha costado adaptarse a tus nuevos horarios? Bastantes. Tuve un tiempo muy difícil, unas llegadas muy tardes, pero me pude asimilar en mucho rato. ¿Qué piensas en tu futuro? ¿Qué proyectos tienes? A mi futuro, pues, pienso quedar cinco meses más en la compañía y después especializarme en la carrera técnica. Gracias, John, por estar acá. Gracias por invitarme. Ojalá que te vaya bien en tu proyecto de día y en torno a la que tú quieras. Sí, gracias. Lo mismo para ti y que tengas un buen besito. Gracias. Ah, pero, Elio, ¿tú no tienes otra noticia? Claro, 30 de uno. Me han contado que este grupo, en el transcurso de este año, se da momentos especiales y actividades. Aquí vamos con nuestras fotos. Gracias. Gracias. Gracias.